El presidente del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla Becerra, convivió hoy con jugadores de la Selección Mexicana Sub-23 que participarán en el Torneo Olímpico de Fútbol de Río 2016. Cuando me preguntan cómo vienen, yo nada más les digo, Oribe va a ser doble medallista. Eso corresponde también a todos ustedes. El trabajo de ustedes es un trabajo que está, ustedes lo saben, todo el pueblo de México, muy pendiente, que van a defender los colores de México, que van a poner muy en alto el nombre de México, también no lo dudo, y que seguramente no se presionen ustedes con ganar una medalla, pero sí den lo mejor. Para que el nombre de México y del fútbol brille muy en alto en el medio olímpico. Ya nos dieron una grande satisfacción hace cuatro años. Esperamos que lleguemos también a la final con ustedes, pero lo que se ofrezca, está su federación, está su entrenador y nosotros respaldando todo lo que ellos hagan, pero también en un momento dado, pues apoyándolos a través de la Selección Mexicana. De su capitán, de su entrenador, de su entrenador, de la federación misma, que es la responsable de todos ustedes. Y desearles lo mejor, porque lo que hagan ustedes animará al pueblo de México. Con coraje y corazón. ¡México!